Está viendo Teleasturias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra Gran Manzana. De nuevo junto a ustedes para compartir este ratito del final de la jornada, sobre todo buscando divertirnos un poco, sonreír y enterarnos de las cosas curiosas. Comenzamos buscando las curiosidades del mundo. Para eso hemos de viajar y lo hacemos con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Y están con nosotros para llevarnos por esos caminos Cristina Oro. Buenas noches, Cristina. Y Alejandro Díaz. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Sonia? Bien, estupenda. Yo, fantástico, rodeado de vosotros dos aquí. ¿Qué tal ha ido el fin de semana, chicos? Overbooking. Bueno, hombre, puede quedar raro preguntar por esto un martes, pero como nos reencontramos con todos nuestros amigos, tras una pausa más larga... Que no piense que tenemos puente y que los lunes, aunque no estemos aquí, sí que estamos detrás trabajando. Estamos haciendo postproducción. Exacto. No nos ven ustedes, pero estar estamos. Vamos que sí estamos. Os quisiéramos tener cuenta. Sí. Y acueducto. Buscando cosas curiosas por el mundo. Muchas he encontrado. ¿Dónde te has quedado, Cristina? Pues nos vamos a ir casi a dar una vuelta por todo el mundo, siguiendo a un artista chino que toca las campanas. Merecen la pena estas imágenes, de verdad, porque es una tradición de muchos años y que gracias a este artista, pues está manteniendo. Y entonces ahora lo que hace, él se llama Li Daixun. Y entonces lo que hace es ir por todo el mundo tocando estas campanas. Es un juego de campanas de 24, que en su día fueron utilizadas para las ceremonias de la corte real de los emperadores chinos hace ya, pues imaginaros, miles y miles de años. Entonces el compositor, pues lo que ha hecho es, después de muchos años de trabajo, porque ha tardado casi seis años en dominar estas campanas. Para darles el tono. Para como... Afinarlas y darles el tono. Ahí lo vemos que las toca con unos martillos de madera y luego cada campana tiene dos notas. Una en cada lado, por la parte de adelante y luego por la parte de atrás. Y entonces lo que está haciendo es mostrar todos estos conocimientos por todo el mundo. Y aquí vemos unas imágenes de Australia, donde dio como un repertorio. O sea que si tiene 24 campanas con dos valores cada una, son 48 notas con las que... 48 notas con las que trabaja. Y bueno, las campanas en China han sido siempre un símbolo de nobleza. Y sonaban cada mañana en la corte cuando el emperador se sentaba en su trono. Mira, en el trono... A ver, mira. En el trono de trono de trono. La verdad es que China suena a campanas. Cuando pensáis en China y en música china... En fórmulas. Sí, sí, suena a esas cosas. Y a platillos y a... Sí, sí. Y arroz de tres delicias y rollitos de primavera. También eso no es una china. Eso no es como suena, eso es como sabe. Está bien. Que desaguisado, a ver, que me aproveche, por favor, que me estoy desabrochando y yo sé qué son. Pero bueno, ¿qué te pasó, hombre? Sí, a mí también. Llevo un desasosiego aquí interno, aquí por los bajos comerciales, ¿qué pa' qué? Se van a pensar que fue alguien, ¿sabes? No, no. Como estaba viendo las imágenes y de repente aparece abrochando así desabrochando. No, por favor. Bueno, pues con estas campanas y con el sonido de la cena... ¿Tienen nombre o no tienen nombre las campanas? ...viajan por todo el mundo, entonces. Sí, ¿qué se lo ponemos? No, es que hay campanas que tienen nombres, sí. No, son campanas imperiales. Sí, la del... Alarde de cultura, la del sagrado corazón de París, se llama la saboyarda. ¿Sabes tú? Y no me doy un pi, pi de importancia. Pues para llamar a saboyarda. Sí, llamar a saboyarda. Es que traducido no sé cómo será, pero... Bien. Una de campanas. Una de campanas. Hemos empezado sonoros, entonces. Una de campanas y dos de pintura. Empezamos con la primera, nos vamos a ir hasta Inglaterra, donde vamos a presenciar cómo se divierten los bebés de una guardería. Además, es que estas imágenes son muy simpáticas, porque ellos son auténticos artistas. Hace lo que se ha con la pintura, pero se las come. No es tóxico, no es tóxico. Y los padres están encantados. Eso es quechú. Porque en esta guardería de Cambridge, pues les han dado los pinceles a los bebés para despertar su creatividad. Y piensan que esta es una muy buena táctica para que los niños desde pequeños... Empiecen a comer bien. Empiecen a despejar su creatividad. Ellos se pintan el cuerpo, bueno... Es pintura knife, mejor dicho, ¿no? Es que son buenísimos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pintura knife, mira, el dodotis está puesto, ¿qué pa' qué? Entonces el personal de esta guardería cree que así se va a desarrollar mucho mejor la capacidad social de los críos, de los niños pequeños. Vamos, que no va a parecer un pintor en Inglaterra de esta generación ni de brocha gorda tan siquiera. Le van a coger un paquete a la pintura. Pero bueno, que los padres están muy contentos viendo a sus hijos lo bien que se lo pasen. Eso sí, luego van todos directamente a la bañera. A mí me parece una gran idea esta. Y se lo come, lo que pasa es que no es tóxico, gracias a Dios. También es bueno para que los niños se acostumbren a comer de todo. No, no, te digo. Mira, este es monísimo. Te digo, yo por una prueba que me hacía... Mira, es guapo, con esos hojazos. No, pero te digo, por una prueba que nos hacían en el colegio cuando estudiábamos, nos ponían sopa. Y era sopa verde, sopa roja, sopa azul. Entonces la sopa azul todo el mundo la dejaba y lo único que era la misma sopa, pero con colorante. El colorante no hace nada más que dar color. Sí. Entonces, porque comes por la vista. ¿Y por qué? ¿Y la verde y la roja la gente la comía? Sí, porque verde se imagina de verduras y de rojo de todo. Entonces, pues así los niños comen esto y se acostumbrarán a comer de todo. Mira ellos, que los padres están encantados. Es con la esponja y todo. Ay, los padres encantados. Dejando al niño en la guardería, yo creo que todos los padres están encantados. Bueno, y vete tú a saber si... Porque estresan mucho los niños. Si descubres aquí un alma artista, ¿eh? Sí, un niño prodigio de estos. Que luego se expresa con unos cuantos... Sí, tipo Kandinsky. Sí, así, sí. Porque bueno, ya paisajísticos ya... ¿No os hubiera gustado vivir esas experiencias de críos? Sí, sobre todo para no acordarme. Lo complicado sería acordarse. Bueno, yo aparte que tengo muy mala memoria para esas cosas, pero... Bueno, para eso. Para muchas. Seguro que nos contaban... Pero quiero decir, de recuerdos de infancia, muy pocos tengo, ¿eh? Pero ya verás como estas historias... Sí, es que la tienes muy reciente. La tienes muy reciente. Pues claro, pero lo normal sería... Ay, pues yo no yo. Si la tengo reciente, lo más lógico es que me acordase. También es cierto que yo tengo muy, muy, muy buena memoria. Entonces eso también influye. Es herencia genética. Cristina, que iban a ser dos piezas artísticas esta noche. Vamos a ver un artista un poquito más mayor que estos artistas que hemos visto. Y vamos a ver cómo trabaja él, porque pinta 150 cuadros al día. O sea, que va como un bólido y no para. Como una moto. Pero es que claro, él se llama Steve Keen. Y entonces para él pintar es una cadena. O sea, va todo en serio, ¿no? Nada de cosas artísticas, creatividad, el estar... Pero es como va a tener un récord. ...el estar, pongo un... Que si pongo, hace un brochazo, que si miro la perspectiva. No. Todo en tirón. Y de cada modelo saca varios. El artista que más pintan, lo más ahora. Más pequeño, lo más fatal. Porque él no se considera artista. Dice que es un obrero y que tiene que hacer muchos y muchas piezas para comer. ¿Pero tienen algún valor estas pinturas? Sí, luego las vende. ¿Y hay alguien que se las compra? Si es que él se ha hecho conocido por eso. Para eso hay que tener valor. Sí, hombre, Alejandro se ha hecho conocido por eso. Porque trabaja, vamos, hace cuadros como churros. Nunca mejor dicho. 150 al día. Entonces él está a bumbo. Y entonces... O sea, pues se los haría donde los expone. Los venderá muy baratos, ¿no? Se los hará hecho millonario ya, ¿no? Los venderá baratos, ¿no? Porque vamos, a 150 al día... Sí, bueno, hay de distintos precios según el tamaño. No, pero es que... Porque hay distintos tamaños. Sí. Pero es que tú tienes que comprender la filosofía de este artista que no quiere que se le llame artista, sino obrero o peón de la pintura. Sí, sí. Pero no de brocha gorda. El resultado no es de todo malo. Ya, pero es que estos me parecen a mí que no son en serie. El mirá lo que dice es que el arte, tal cual lo hemos conocido en el siglo pasado, pues como un sacrificio por parte del artista capaz de vivir en la miseria, para lograr que en su gran obra, etcétera, pues que eso está completamente acabado y que no. Que no, que ahora es... Que el arte es una forma de vivir de su tercer milenio, va de otra cosa. A la puñetera carrera. A la puñetera carrera. Es que los pinta, pero que él se va a hacer rico. A la puñetera carrera. Pues me parece bien. Eso del artista sufridor, bueno, ya hay que empezar a ver las cosas en la zona. Pero 150 cuadros al día, ya ves tú lo que te puedes detener en... El arte, a ver, oro, cucú. El arte es creatividad. Sí. Uno cuando más crea es cuando tiene sentimientos. Si tiene sentimientos de dolor, por ejemplo, para cantar de desamor, compones mejor. Si tienes sentimientos de amor, compones mejor puesto que estás ensalzando la voz. Pero si eres plano, no transmites nada. Y lo que un cuadro debe transmitir es algo. Prefiero, puestos a elegir, es cierto que sin sentimientos no puedes expresarte. Pero prefiero la expresión de sentimientos alegres, positivos... Pero qué alegres, pero cómo va un brochazo, es como si compones la canción y dices... Me he quedado con los cuadros de los bebés. También, también, mira. Sí, pero sí, pero te quedas con los cuadros de los bebés cuando ves la postproducción. O sea, cuando ves al niño pintarlo. Pero si ves un cuadro de esos te voy a la churrada. Son estos cuatro manchurrones. Pues no, hay que ser realistas. Tú ves una canción, una canción, una canción que voy caminando por la calle paso a paso, paso a paso, paso a paso, pues que no, pues no. Ahora otra cosa es decir, la iba persiguiendo, no me miraba, pues parece que ya te metes en... Mucho desgarro, me parece a mí mucho desgarro ese. Yo prefiero algo más alegre. Que acabamos como los chinos, ¿entiendes? Señores, si ustedes están dispuestos a encontrarse con artes tan diferentes en cualquier rincón del mundo, quédense con nosotros siempre en este tiempo de Viajes, el Corte Inglés. Viajes, el Corte Inglés, les ha ofrecido esta sección. ¿Saben ustedes lo que también es un arte? La música, cantar, ¿verdad? La imagen, que yo aquí cambiándome de imagen para que no me digáis nada, de verdad. Es que es difícil poder decirte que estás más guapo. No, no, diferente, diferente. Aquí Pedro que me hace variaciones para que me encuentre diferentes registros. ¿Y cómo te sientes hoy? Yo encantado porque como no tengo espejos delante y no me veo, estoy encantado. Hay quien dice que me parezco el príncipe de Beckelar, pero bueno, esos chus. Alguien que te quiere mal. A mí me gusta más cómo te quedan los rizos. Sí, porque dan más alegría. Os decía yo lo de la música por el asunto artístico. Pero hay música que nos la da la propia naturaleza. Por ejemplo, los canarios. Y nuestro compañero Manolo Jiménez ha estado precisamente en un concurso de canaricultura. Que por cierto, hoy no está porque creo que está detrás del osito Misha, en los oscos. A la caza y captura. A la caza, no sé si captura, pero a roce. Bueno, eso nos lo contará sin duda aquí en la Gran Manzana. Pero estos días se ha celebrado en Asturias en la decimosegunda exposición de canaricultura. Y nuestro compañero Manolo Jiménez no ha querido perderse ni un solo trino. La Gran Manzana, en el pabellón de la Magdalena de Avilés. Para escuchar el lindo y armónico, hermosísimo canto de estos bellos pajaritos. ¡Hostia, qué fue eso! Estáis viendo el decimosegundo concurso de canaricultura. Seguramente que os estáis preguntando qué es la canaricultura. Bien, la canaricultura es una especie de... Para que os hagáis una idea, se trata de una exposición... Es... Corta, corta. ¿Usted sabe lo que es la canaricultura? Algo entiendo. Sí, he criado yo a un señor criando canarios y algo entiendo. Se trata de criar canarios, ¿verdad? Sí, sí, sí. He criado hasta 200 he tenido. ¿Cuántos? 200. Madre mía, ¿no sería vuestro sordo en casa con tanto canario? Tenía un local arriba en un desobano y yo los tenía y... Muy bien. Eso era igual que la Orquesta Sinfónica de Viena, ¿no? Igual, igual. Había veces iría a trabajar las 7 de la mañana y me dijería para acostarme y me iba para allí. A escucharlos. ¿Sigue teniéndolos ustedes ahora? Bueno, tengo algunos todavía, sí. ¿Cuántos tiene ahora mismo? Ahora tengo 7, 8. Para que vean todos los espectadores y amigos de La Gran Manzana, que los canarios son unos animales estupendos, ¿verdad? Sí, desde luego. Para mí son estupendos. Me encanta verlos, como cantan y saltan. Y aquí en casa tenemos un periquito y aquí el marido lo cuida como si fuera... Y nos conoce perfectamente, ¿eh? ¿Su marido le gusta el cántico de los canarios? Pero no es que no lo oigo tan mal que yo. Yo muy mal, pues eso. Pero yo me encanta. Ya cuando llegamos a casa, solamente con oídnos de hablar, ya él se pone todo más contento, más... A usted le alegra la vida, ¿verdad? Le alegra la vida. Mira, tengo un periquito y cuando paso ya por la calle, me siente de hablar, ya tiene al cantar. Y ya le meto la mano en las aulas, ven encima las manos y todo. Qué suerte tiene usted porque yo tengo un loro y cuando me acerco, en vez de cantar, lo que empieza es a graznar. Con lo cual yo casi que voy a cambiar el loro por el canario. Nosotros sí, desde luego, estamos muy contentos con él y tenemos una esta. Dice que va a comprar otra para que se nace una pareja, digo no. Una parejita, ¿verdad? Pero que procuren ustedes que sean de sexo diferente, no sea que se confundan. Por eso digo no, no, con el que tenemos, tenemos bastante, no hay que coger otro. ¿Os gustaría presenciar en directo y por primera vez el concurso de Canario y Cultura? Ah, no, pues nada. Que siempre que sí, espérate. Y una borbita más de estas, ¿eh? Borbitas de estas no, ¿eh? Bien, pues comienza el concurso, aquí estamos encerrando a los pájaros, uno de los pasos, la primera fase para que el canario se acostumbre y empiece a cantar. Acto seguido de que lo sueltes, ¿verdad? Sí, ahora lo vamos a meter en un cajón prácticamente es para entrar a la anfriciarlos. Entonces, los cerramos aquí en el cajón y los tenemos, pues, unos 30 minutos para que el pájaro esté a oscuridad. Entonces, al sacarlo a la luz es cuando empieza a cantar. Bueno, pues te dejamos. Como estáis viendo, pues, la caja es lo relativamente grande y espaciosa como para que quepan cuatro jaulas con cuatro agujeros. Y vamos a seguir a los canarios para dejarlos ocho minutos a oscuras, acto seguido soltarlos y a continuación escucharle el canto tan maravilloso. Recuerdo de no tener más recursos sin ti, y ahora yo casi, casi prendo el treno y vengo, vengo del treno. Bien, espectadores, señoras y señores, amigos de La Gran Manzana, nos encontramos aquí a oscuras, al lado del cuarto donde los canarios están reposando, pues, sin apenas luz. Y esperando a que el coordinador venga a sacarlos de esta caja donde van a actuar, van a cantar. Aquí se está acercando. Hola, muy buenas. Vamos a sacar los canarios de la jaula, ¿verdad? Sí, ahora vamos a proceder a meterlos en la cabina para enfocarlos en un momento ya. ¿Por qué? ¿Por qué han apagado las luces? Bueno, las luces para que tengan así un poco de penumbra, para que el pájaro esté acostumbrado a la oscuridad. Entonces, al sacarlo a la luz es cuando empieza a cantar. Bueno, pues, vamos allá. Supongo que los canarios, en cuanto vean un poquito la luz, empezarán a tocar la traviata, ¿verdad? Este es el, digamos, el recinto, el lugar donde los canarios, ante el juez, que se sienta aquí, ¿verdad? El juez se sienta aquí, en esa silla, ¿no? Él escucha el canto de los canarios, va puntuándolos por cada canario y va sacando las puntuaciones de las notas que tenga cada canario. En fin, esto es lo que ha dado decir este reportaje y así nos lo han contado nuestros amigos. Si estáis solos en casa, si necesitáis música y alegría, ya sabéis, os están esperando estos maravillosos canarios. Manolo Jiménez, que siempre nos hace un guiño, consigue sorprendernos y, sobre todo, sonreír. Pues ahí tienen ustedes la música de los canarios, que música es, y que han sido, bueno, pues, todo un alarde en esa exposición decimosegunda que se ha celebrado estos días en nuestro Principado de Astorias. En este momento, 10 y 20 minutos de la noche, vamos a presentarles unas imágenes y una historia que es la nuestra y que vamos a poder descubrir aquí, en Tele Astorias. Es nuestra entrevista del día. Como les decía, en nuestras pantallas van a poder disfrutar ustedes de una serie de reportajes, tres capítulos que, a partir de mañana miércoles y a las 9 y media de la noche, nos rescatarán lo que hemos sido en estos últimos 100 años. Un trabajo de la productora de programas del Principado de Astorias, que podrán ver a través de las pantallas de Tele Astorias. Como guionista y director de este trabajo y como gerente de la propia productora de programas del Principado, nos acompaña esta noche, Francisco Orejas. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Dicen que la historia de los hombres se va como acelerando, va cogiendo ritmo. Supongo que entonces, resumir 100 años, los últimos 100 años de este siglo que acabamos de despedir, habrá sido un trabajo ímprobo, ¿no? Es una tarea complicada porque la acumulación de materiales, no tanto desgraciadamente de cine o vídeo, cuanto de material histórico, es decir, de documentos, de textos, etc., pues es muy amplio. Pero nosotros lo que nos planteamos fue ceñirnos a un formato y contar en hora y media aproximada a resumir esos 100 años. Y una vez que eres consciente de que lo que tienes que hacer es un esfuerzo de síntesis y no extenderte, que no estás haciendo un trabajo académico, sino un trabajo de divulgación y un trabajo para ser puesto en imágenes, en imágenes animadas y no en imágenes estáticas. Es decir, alejarse el modelo académico del libro, del documento, del impreso, pues bueno, resulta complejo, pero relativamente sencillo una vez que has dado con qué es lo que quieres hacer o con la estructura básica. ¿Cómo surge un poco la idea? ¿Cómo llegaron ustedes a decir, bueno, vamos a hacer esto que realmente va a ser algo que haga disfrutar a los asturianos? Sí, pues bueno, la idea es una idea bastante, supongo que no se nos ocurrió a nosotros solos, sino a mucha gente. Es decir, este año pasado que acaba de terminar o tan reciente, pues concluía un siglo, concluía un milenio, era una fecha muy redonda el 2000 y parecía momento oportuno. No es nuestro caso solo, insisto, hacer balance. Nosotros aportamos modestamente el grano de originalidad de hacer una cosa que nos había hecho, que es hacer un balance en imágenes, insisto, de la historia de Asturias. Y acotamos la parcela de un siglo porque sería impensable ir más allá, entre otras cosas, porque el soporte del que nos valemos impide hacer historia del medievo, por decir así, con imagen real. Me imagino que en cualquier caso conseguir imágenes de Asturias de principios de siglo sería lo más difícil y también lo más interesante, claro. Sí, es un reto interesante siempre. Nosotros desde hace años, y no solo para esta producción concreta, hemos hecho algunas de la misma naturaleza, algunas están en curso de producción o en distintas fases de elaboración. Venimos, digamos, husmeando en todos los archivos a la imagen. Y yo es que es una cosa que he comentado, no digo discutido, que he comentado alguna vez con historiadores o con especialistas, con bibliófilos, especialistas en archivos, etc. Se le ha concedido hasta hace poco escaso valor. Es decir, la gente consideraba que un documento medieval era un tesoro bibliográfico, y lo es, pero las imágenes se les conceden un valor menor. Nosotros hemos encontrado latas de película en archivos, no voy a decir en qué lugares, pero en instituciones públicas que te comentaban, pues ahí hay una lata de película, sabe Dios que no sé qué tendrá, si le queréis echar un vistazo. Y cuando mirabas aquello en la moviola y posteriormente, en algunos casos reconstruías y en todo caso telecinabas, es decir, convertías a vídeo, a un soporte utilizable, pues descubrías que había una película del año 1926, del año 12, del año 33, del año 44. Es decir, cosas que, sobre todo si tenemos en cuenta que el cine o que la imagen en movimiento tiene muy poco más de 100 años, imágenes de esa edad son equivalentes a un incunable en el mundo de la imprenta o en el mundo del libro. Nos falta perspectiva quizá todavía. Sí, Francisco, como guionista y como director, ¿cómo hizo primero? ¿Primero el guión y se adaptó a las imágenes o llevaba, tuvo que ir cambiándolo, modificándolo a medida que iban apareciendo las imágenes? Porque me imagino que las imágenes serían, pues de particulares también. ¿Cómo recopilaron toda esa documentación y ampliaron? Porque evidentemente, cuando se recoge una lata que no sabe lo que es y no saben el estado, porque con el óxido se puede estropear, se puede, algunos fotogramas, pues eso. ¿Cómo hicieron? Para ampliar, era un, no sé, a ver cómo decírselo, vivo, un documental vivo. Sí, sí, tan vivo. Bueno, para empezar, es decir, que hicimos trampa o que hice trampa. ¿Cuál es la trampa? Yo conocía buena parte del material, del material ya disponíamos de él. Digamos, el reto en este caso fue cómo completamos, cómo encontramos material adicional. Es decir, por explicarlo de otra manera, teníamos, habíamos adquirido material de nodo del periodo de la Guerra Civil, del periodo de los años 50, en virtud de un acuerdo con el Centro Territorial de Televisión Española en Asturias. Desde hace unos años vinimos recuperando el material de cine hasta el año 82, que con el Mundial de Fútbol fue cuando comenzaron a grabar en vídeo, es decir, material de los años 70 hasta el 82. Y lo más complejo en este caso concreto, que sí se consiguió para esta producción en concreto, fue conseguir material de principios de siglos, es decir, de entre 1900 y 1920, por ahí 1920, 1926, etc., y ya teníamos material. Eso se localizó de colecciones particulares que hoy están en depósito en el Museo del Pueblo de Asturias de Gijón. Fueron amablemente cedidas por Joaquín López, por su director, por el museo, obviamente, como institución. Y, hombre, eso nos obligó a replantearnos, es decir, a enriquecer más el trabajo, pero cuando digo que hago trampa es porque cuando uno escribe sabe el soporte de imagen que tiene. Bien es cierto que en el curso de producción, de la producción, nos aparecieron cosas que obligaron a meter mano en el texto y ampliar o modificar o cambiar o dar un sesgo, una orientación distinta a algunas de las cosas para enriquecerlas. Y he de decir que hoy son tres capítulos, es decir, es hora y media y el proyecto inicial es hace una hora. Lo que pasa es que cuando vimos que el material permitía ampliar el trabajo, pues nos extendimos a hora y media. Creo que va a ser una serie que va a tocar mucho la fibra porque muchos de nuestros amigos de La Gran Manzana, gente de una cierta edad, se puede ver ahí, se puede ver, bueno, aparte de reflejado en el momento histórico, se puede ver reflejado visualmente, ¿no? Sí, supongo. En este tipo de cosas, es decir, del material más reciente, es decir, del material que va de los años 60 hasta nuestros días, pues puede muy bien encontrarse gente, verse o reconocer a su padre o amigos o familiares. Y el material más antiguo ofrece, digamos, el material de esa época también ofrece ya elementos para la nostalgia, digamos, cuando ves los SEA 600, cuando ves que el paisaje urbano, que es una de las cosas que más se nota en una producción de esta naturaleza, cómo ha cambiado el hábitat o el ámbito, el espacio urbano en el que nos movemos, es decir, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, el campo asturiano, incluso tiene muy poco que ver en el 2001 con lo que tenía, con cómo estaba en el 80, mucho menos con los años 60 y muchísimo menos con imágenes de principios de siglo, en las que se ve, pues, que por ejemplo, y como cosa curiosa, en Oviedo, y eso no es tan curioso, la gente paseaba por el Paseo de los Álamos y por la calle de Uría, pero en Gijón se paseaba por la playa, es decir, la gente iba perfectamente vestida, y lo veréis en las imágenes del primer capítulo, es decir, endomingada, diríamos, perfectamente con zapatos y con botines y con chalines y con sombrero, etc., pero no paseaba por el muro, paseaba por la propia playa. Quizá este sea el doble atractivo que pueda tener esta serie, que además de los grandes acontecimientos y de los grandes nombres, también va a quedar reflejada la vida cotidiana, la de todos nosotros. Sí, una de las cosas que cuando gestamos la idea y cuando empezamos a escribir o cuando empezamos a trabajar, y utilizo el plural porque hay mucha más gente al margen de que yo haya escrito o puesto sobre el papel, definitivamente la serie y la haya dirigido, obviamente el trabajo en este medio, como sabéis muy bien vosotros, es un trabajo colectivo, grupal, no individual, un trabajo coral si se quiere. Cuando empezamos nos dimos cuenta que no deberíamos y queríamos evitar uno de los problemas que yo creo que tienen muchos de los documentales históricos, que es fijarse un poco en los grandes acontecimientos, en la política, en la historia con mayúscula y no en la vida cotidiana. Entonces, hay imágenes de la vida cotidiana, es decir, en las que se ven a principios del siglo todavía los ciegos que tocaban el rabel en la calle y cantaban coplas de ciego, se ven anuncios de Coca-Cola y antes lo comentábamos como tal a principios del siglo, que es una cosa que a mí mismo me sorprendió y supongo que llama la atención, se ven estos paseos en la playa y luego vamos introduciendo al lado del discurso histórico con mayúscula, por así decir, de la restauración, la revolución del 34, la guerra civil, el franquismo, el advenimiento de la democracia, pues hay imágenes del primer partido de fútbol en el año, creo, 26, no tengo el guión delante, como es obvio, entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo y son imágenes del primer partido que jugaron. El primer derbi. El primer derbi que además acabó con empate a uno. Hay imágenes de la primera vuelta ciclista a Asturias, del primer descenso del Sella, de la primera feria de muestras de Gijón, que fue 4 o 5 años antes que la exposición universal de Sevilla del 29, fue en el 24 o 25, insisto que no tengo las fechas en este momento claras, y tratamos de ir introduciendo ese tipo de elementos, incluso en la banda sonora en la que aparecen canciones populares de las distintas épocas por las que va transcurriendo la historia, canciones en los años 60 o 70, que ya recordamos a todos, y aparece un jovencísimo Víctor Manuel en su primera actuación en Televisión Española, por citar un caso, es decir, que contamos la historia, pero no solo la historia con mayúsculas, la historia que cuentan habitualmente los libros de texto, sino la microhistoria o la historia cotidiana, o la historia de las... La historia de las gentes de a pie, ¿no? La historia, que es lo que hace la historia, efectivamente. Yo no sé si... La distribución de los tiempos me ha chocado un poco, me ha llamado la atención. Quizás de aquello que más imágenes se puedan tener, que son los años más cercanos, los han condensado ustedes en el último capítulo, los últimos 50 años, y han dedicado dos capítulos a la primera veintena y a 30 años más en el segundo. Esto porque quizás sea lo más desconocido y quizás lo más interesante de rescatar. En efecto, en efecto. Es decir, que cuando hicimos esto, pensamos, nosotros ya habíamos hecho, este es un proyecto gestado y concluido el año que acaba de terminar, pero el año anterior habíamos hecho un documental que se llamaba La transición en Asturias, que era el periodo de la transición. Hemos hecho un trabajo que aún no ha pasado a la pequeña pantalla, que se llama Tal como éramos, Imágenes para la historia de Asturias, que es un recorrido en diez capítulos desde los años, desde la transición, desde el año 75 hasta nuestros días. Y nos parecía, de una parte, teniendo en cuenta estos precedentes, excesivo insistir. Y luego, además, visto el material, y yo creo que los espectadores que vean los tres capítulos me van a dar la razón, lo que más interés tiene por imagen, porque es menos conocido, porque es más llamativo, porque es más sorprendente, son los primeros años. Entonces, el último capítulo, aunque diga, que supongo que lo dice, no recuerdo ahora el rótulo, si es de 1950 al 2000, realmente los últimos años pasamos de puntillas, porque es algo que está en mente en todo el mundo, y que lo vemos, y que no tiene ese elemento sorpresa, ni tiene, digamos, ya siendo puristas, todavía el membrete de histórico, lo que está en el pasado más inmediato, de la última década, o los últimos diez años, doce años, aunque hay imágenes, lo que pasa es que se cuenta de un modo más sumario, más sintético. Francisco Orejas, guionista y director de este Asturias, crónica de un siglo. Ustedes van a poder disfrutarlo en las pantallas de Teleasturias, los miércoles a las nueve y media. Pero me gustaría también adelantarles que haremos una especial noche temática asturiana, porque contaremos previamente a estos tres capítulos con diversos reportajes, también realizados por la productora de programas, que nos descubrirán el Cares y el Litoral Asturiano. Un trabajo de calidad, como es costumbre en la productora de programas, que a través de las pantallas de Teleasturias van a poder ustedes ver. Los miércoles, no olviden esta cita. Sin duda interesante, yo no sé si cansado, un trabajo como este, uno queda satisfecho cuando lo ve sobre la mesa ya finalizado. Sí, cuesta trabajo, pero son cosas satisfactorias. Es decir, que hay veces que haces cosas, no digo con desánimo, con menos interés, pero cosas menos gratificantes. Cuando uno ve esto, yo sigo viendo y veré los capítulos cuando los emitáis con interés y con agrado, porque son esos trabajos que te sientes cuando acabas absolutamente satisfecho o razonablemente satisfecho de los resultados y de haber sorteado todos los escollos, que no fueron pocos por complejidades de elaboración y de consecución de imágenes para llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza, que es distinto cuando haces un documental, que todo lo que tienes que hacer es salir a la calle y tener suerte de que no haga un día como hoy, que no llueva demasiado. Espero que disfrute tanto como espectador como ha sido el trabajo. Francisco Orejas, gracias por venir a vernos. Gracias a vosotros. Y espero que ustedes también lo disfruten y que no se pierdan esta cita para conocernos un poquito mejor a nosotros mismos. Ha sido nuestra entrevista del día que nos deja citados ya cada miércoles a las 9 y media aquí en Teleasturias. Un ex les ha ofrecido la entrevista del día. Señores, nos tomamos una brevísima pausa y volvemos enseguida, ¿vale? Está viendo Teleasturias. El fin de semana, y espero que ustedes lo hayan aprovechado bien, es un tiempo para descansar, relajarse, pasarlo lo mejor posible, pero el mundo continúa rodando y a veces nos da malas noticias, nos da algún que otro traspié y así ha sucedido, lejos pero cerca, al menos en el corazón. Como ustedes saben, nos llegaban unas dramáticas imágenes desde El Salvador que se veía azotado por un terremoto y podíamos ver todos los afectados con esas casas derruidas y los cuerpos que quedaban sepultados. De inmediato se podía atender la reacción de los españoles, incluimos, como no, la reacción de los asturianos, que fueron de los primeros países europeos que supieron atender a la llamada de ayuda. Muchas han sido las organizaciones no gubernamentales y diferentes estamentos que se han puesto de inmediato a trabajar y una de ellas sirva como botón de muestra Cruz Roja Asturias. Desde la sección internacional de cooperación internacional nos acompaña esta noche Belén González. Belén, buenas noches, bienvenida. Tengo entendido que España ha sido de los primeritos países que ha reaccionado rápidamente. Sí, la verdad que sobre todo yo creo que tratándose de Latinoamérica es probablemente uno de los primeros países que siempre se pone a trabajar en los casos de emergencias, en los llamamientos de emergencias. Yo creo que hay mucha cercanía cultural, histórica y emocional que hace que la gente se mueva. ¿Qué hace una organización como Cruz Roja cuando de pronto se entera de que suceden cosas tan dramáticas como estas porque estamos ya en un balance en torno a 500 víctimas? Sí, incluso más. Yo ya oía cifras entre más de 600, casi creo que el teledario de la 1 daba 700 muertos ya oficiales. Según vayan las labores de rescate. Sí, sí, yo creo que sí, que serán cifras que irán confirmándose y probablemente ascendiendo. En la medida en que yo creo que los todavía desaparecidos se vayan convirtiendo en cadáveres, lamentablemente. ¿Cuáles son los primeros momentos que se viven en Cruz Roja, por ejemplo? Pues la realidad es que como sociedad nacional, o sea, Cruz Roja Española, como contamos con contrapartes, sobre todo en Latinoamérica o en casi todos los países del mundo, la propia Cruz Roja del país afectado, en este caso la Cruz Roja salvadoreña, es la primera que da un poco la voz de alarma, el llamamiento a otras organizaciones, a otras Cruz Rojas Hermanas. Y a partir de ahí, digamos que la experiencia, por fortuna o por desgracia, que Cruz Roja Española ha tenido, sobre todo en los últimos años, en la cabeza de todos está el tema del huracán Meats o las recientes inundaciones en Venezuela o en Mozambique, ¿no? Hemos tenido ya unos años para ir acumulando suficiente experiencia como para tener una serie de cositas ya atadas, preparadas para poder dar respuesta en menos de 24 horas. Entonces, trabajamos con un almacén, un almacén central en el que hay un estocaje de materiales de ayuda de emergencia, de primera necesidad, entonces, digamos, lo que se va poniendo en marcha es una especie de engranaje, ¿no? De cuáles son las primeras necesidades, en función también del tipo de catástrofe que sea, ¿no? No todas las catástrofes necesitan las mismas respuestas, ¿no? Una catástrofe como esta, sobre todo las primeras imágenes, iban destinadas al tema de rescate, ¿no? Lamentablemente, de todas las personas que quedaron atrapadas en la ciudad de Sardatecla, en la variación de las colinas. Entonces, el primer envío que se hizo, por ejemplo, fue, se seleccionaron materiales, sobre todo, para apoyar a los voluntarios de Cruces Rojas o de otras organizaciones que estaban haciendo labores de rescate, pues, desde instrumental a cascos, a guantes, cosas que pueden parecer ni mías, pero que son muy importantes en esos momentos. Melen, yo quería preguntar, porque todo el mundo piensa que la catástrofe se acaba en un periodo, no. Yo quiero preguntar, ¿qué hace Cruz Roja después de...? Porque estaban ustedes allí, porque lo del huracán Mils fue, prácticamente, pasado el tiempo, pero reciente. O sea, les pilló continuación una de otra. ¿Qué hace Cruz Roja una vez que la catástrofe ya está solucionada? Entre comillas, lo primero. Yo creo que Cruz Roja, igual que otras muchas organizaciones que también trabajan en temas de emergencia, también un poco la experiencia de estos últimos años nos ha demostrado que no sirve solamente con intervenir o actuar en los primeros momentos, ¿no? Eso sería quizá la parte más fácil, aún con lo cático que puede ser a veces o lo complicado, ¿no? Quizá sería la parte más fácil, intervenir en los primeros momentos y dar por concluida la intervención al cabo de, pues, a función de la emergencia de 15 días, de un mes, ¿no? Yo creo que todos estamos aprendiendo a que una catástrofe de este tipo no solamente tiene las consecuencias inmediatas, sino que tiene todo lo que es exactamente las secuelas y la necesidad de reconstruir y de recuperar, pues, los niveles de calidad de vida humana de los afectados, ¿no? ¿Tienen interrelación, por ejemplo, Termón, UNICEF, todas las...? Sí, las organizaciones están todas, sí, porque van... ya no digo... Bueno, entre comillas, las no fundamentales. Bien, perfecto. Pero las que son oficiales tienen toda esa interrelación para no atacar todos o llenar de agua, cuando a lo mejor tiene otro orden de prioridades, unas vacunas, ¿están interrelacionadas...? En un primer momento, quizá, lo que cada organización intenta es abarcar, al menos aquellas zonas donde ya ha estado trabajando previamente, ¿no? Pues, sobre todo, aquellas organizaciones que ya tienen proyectos funcionando, intentan seguir atendiendo a los colectivos o a las personas con las que han trabajado previamente. Exactamente. Cuando ya confluyen distintas organizaciones en una misma zona, lo que se intenta es coordinarse mínimamente, pues, para eso, para incidir cada una en un aspecto distinto, no... No picharse el terreno. Exactamente, no picharse el terreno, ¿no? En la medida posible, tanto en los primeros momentos de emergencia como, posteriormente, proyectos más a largo plazo, incluso nosotros, con el tema del huracán Mitz, tenemos experiencias de haber colaborado con organizaciones que ya estaban presentes en distintas zonas y se hicieron proyectos conjuntos, proyectos muy diversos, de salud, de reconstrucción, de diversas cosas, ¿no? Y sí quería comentar, que es verdad que lo que comentabas, por ejemplo, con el tema del huracán Mitz, a nosotros también, digamos, la rapidez en poder actuar en este caso, como corruja españolas, porque es cierto que teníamos delegados allí todavía trabajando... Una infraestructura. ...de la última fase de lo que serían los proyectos del huracán Mitz, de las zonas afectadas por huracán Mitz, ¿no? Que no solamente, que estamos hablando de que fue en el 98, pero no solamente se actuó en el 99, sino en el 2000, y todavía vamos a continuar trabajando un par de años más, con proyectos, pues, ya acabando proyectos de reconstrucción de pueblos enteros que se vieron desbastados, ¿no? O no solo de viviendas, sino proyectos productivos que llamamos de recuperar formas de empleo para la población magnífica ya. ¿Delegados desplazados entre los que se encuentran delegados asturianos? Sí, en estos momentos, delegados asturianos que hayan pasado por los países afectados por el Mitz, hay unos cuantos, ¿no? En estos momentos hay dos delegados asturianos en Honduras, y hay un delegado, concretamente en El Salvador, que coincidió que estos días estaba de vacaciones, por vacaciones de Navidad en Asturias, y que yo creo que debe haber llegado esta misma tarde otra vez a El Salvador para incorporarse rápidamente a las labores de apoyo. ¿Cuáles son las últimas noticias que nos llegan desde allí? Pues las noticias, en cuanto, hay un auténtico baile de cifras, ¿no? Yo creo que en estos casos, a veces, hasta los medios de comunicación tenéis más información que las propias organizaciones, ¿no? Pero desde luego están dando datos de eso, de más de 600 muertos seguro, de más de 2.000 desaparecidos todavía, y sobre todo, por ejemplo, ya cifras de cuestiones materiales que pueden ser muy importantes, como el tema de viviendas afectadas, parece que puede haber hasta 20.000 viviendas afectadas de forma diferente, pero seguro que hay más de 5.000 viviendas probablemente destruidas, lo cual supone un montón de familias desasistidas en ese sentido, ¿no? Cifras que no esconden, sino que agrupan individuos, personas, familias, seres con nombres y apellidos, que han vivido situaciones como las que hemos rescatado para todos ustedes, que sirvan como un ejemplo de lo que todas estas personas están viviendo ahora en El Salvador. Aquí han quedado todas nuestras familias, yo he perdido mi casa, a mi padre, a mis hijos, a mi abuela, a mis sobrinos, a mis tíos, y solo espero en Dios y poderlos encontrar. Realmente acongoja, ¿verdad?, nos encoge el corazón. Yo creo que han sido muy duras las imágenes de estos días de las colinas, pero comentábamos hoy en la oficina que probablemente se ha concentrado mucho también la información ahí, pero tiene que haber muchas zonas rurales más aisladas donde los medios de comunicación no han podido llegar, que también deben haber vivido historias bastante parecidas, no de tantísima población tan concentrada, no una cosa tan brutal como la urbanización de las colinas, pero tiene que haber muchísimas más desaparecidas. Es que el panorama es desolador. Sí, se lo va a decir. Nos consta la intención de ayuda de todos los asturianos y han podido ustedes ver en la pantalla ese número de teléfono en el que ustedes pueden ofrecer la ayuda y que, repito de memoria, Belén, corrígeme si me equivoco, 902-22-22-92. 92, correcto, sí, sí. Belén, yo quería hacerle otra pregunta. Cruz Roja tiene inmunidad, me refiero, porque no solamente actúa en desgracias de estas, sino también en guerras, y es algo que siempre me preocupó. Es como cuando veíamos en las películas de blanco y negro que los gobiernos no tocan a Cruz Roja. Digamos, Cruz Roja tiene por una parte lo que nosotros llamamos las sociedades nacionales, que es la representación de la Cruz Roja en cada país, la Cruz Roja española, salvadoreña, ecuatoriana. Luego tiene un par de organismos internacionales, uno es la federación que aglutina a todas estas sociedades, y otro es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité sí tiene un carácter propio, específico, tiene el reconocimiento internacional para ser una organización que entre como mediador, como interlocutor, sobre todo en los conflictos bélicos, que siempre son más difíciles, exactamente, mucho más complicados. Entonces, de alguna manera, la organización tiene un poco distintos pies que ayudan a intervenir en el caso de catástrofes o de desastres naturales como este, en caso de conflictos bélicos, incluso en lo que se llaman las emergencias complejas, que es donde se junta todo. Los desastres naturales, los conflictos bélicos, y eso es tremendo. Y, por ejemplo, la Cruz Roja ahora, con el gobierno salvadoreño, ¿tiene interrelación? ¿El gobierno se preocupa? ¿Hay, no sé, una interconexión para poder actuar mejor? Lo que ocurre en muchos países latinoamericanos es que las cruces rojas, como son países muy castigados constantemente por los desastres naturales, sobre todo, suelen ser las principales organizaciones o las que tienen mayor cobertura para ofrecer con voluntariado apoyo, pues muchas veces a los propios gobiernos para atenderlos en los desastres, ¿no? Entonces, sí se trabaja muy coordinadamente y muy de forma auxiliar, digamos. Por eso podemos ver muchas veces imágenes en las que en una misma situación, en un mismo desastre hay desde voluntarios de Cruz Roja hasta soldados, es decir, toda la capacidad humana que un pequeño gobierno de un pequeño país puede desarrollar. ¿Por qué el dinero es lo más eficaz? ¿Se puede pensar también en cualquier otro tipo de utensilios o de ayudas? ¿Por qué el dinero es lo más eficaz? Sí, yo creo que ahí estamos intentando hacer una labor importante de sensibilización en todas las organizaciones, ¿no? Vuelvo un poco a lo de antes, porque ya tenemos unos cuantos años de experiencia que nos demuestra que quizás han cometido muchos errores por intentar enviar materiales desde aquí o intentar reaprovechar aquellas cosas que en muchos casos son las que nos sobran aquí, ¿no? Y sin embargo, sobre todo, en emergencias de este tipo lo más importante es la inmediatez, la rapidez en la respuesta. Y la rapidez en la respuesta la da cuando a veces en cuestión de horas se está decidiendo qué tipo de cosas son las que se necesitan, el envío del dinero para muchas veces comprar los materiales en los países limítrofes. Porque hay que entender que estos son países con infraestructuras a veces muy sencillas, que los mismos desastres las dejan bastante alteradas, ¿no? Entonces a veces hay que llevar materiales en helicópteros o en distintos tipos de transporte. Resulta muy difícil hacerlo llegar ya a las propias comunidades afectadas. Si además le tenemos que sumar todo lo que sería el tiempo de recogida, de selección, la adecuación de los materiales aquí, el envío a los países, bueno, podríamos estar hablando de que tardíamos más de 15 días en hacer llegar esos materiales, ¿no? Cuando ya no servirían para nada. Exactamente. Una sola cifra para determinar cómo ha sido la respuesta en esta ocasión. ¿Se puede hacer un balance? Yo no sé si esto es bueno o malo, además. Sí, bueno, es quizá demasiado pronto todavía. Hay que recordar que el terremoto corrió el sábado, digamos, estamos todavía martes, ¿no? Lo que sí es verdad, creo que hay cifras por ahí de que hay más de 400 millones de pesetas recaudados entre los españoles, entiendo, entre distintas entidades, también administraciones públicas. Y creo que Cruz Roja lleva recaudados más de 100 millones de pesetas, ¿no? No tengo las cifras más recientes. Pero en cualquier caso, yo lo que sí creo es que hay, lo que comentaba al principio, ¿no? Creo que sí hay una respuesta muy, muy generosa cuando se trata de Latinoamérica. Yo creo que todos lo sentimos especialmente cerca. Saber estar juntos en los malos momentos, lo cual nos permite también disfrutar más cuando lleguen los buenos momentos. Ahí han tenido ustedes en la pantalla ese teléfono, que es el teléfono de ayuda, lo pueden ver en este momento, para colaborar con Cruz Roja, una de las organizaciones que se han puesto a trabajar de inmediato. Recordarles también cómo en diferentes campos de juego este fin de semana UNICEF va a hacer una colecta y, sin duda, son muchas otras las organizaciones que trabajan codo a codo para buscar esos buenos resultados. Belén González, desde Cruz Roja Asturias, desde ese ámbito de cooperación internacional, gracias por venir a vernos. A vosotros. Y a seguir trabajando, ánimo. En ello estamos. Cuentan con todos ustedes, los asturianos, que con muy poquito juntos podemos conseguir mucho. Tele Asturias Tele Asturias Estarán ustedes conmigo que este mundo que compartimos es un mundo curioso, en donde pasa casi de todo. Alejandro Díaz, de todo, todo. Y de una parte, digamos, de pena, vamos a empezar una parte más alegre. Vamos con la sección internacional que nos vamos a Río de Janeiro. Oh, qué bien, qué bonito. Bueno, pues a un festival de música que se denomina Algo para cada uno, porque había tal abanico de cantantes que podías elegir cuál te gusta más. Según tu estilo, tu momento, tu estado de ánimo. Efectivamente. El mío serían todos. Vamos a ver unas escenas. Mira, estamos viendo Río. Bueno, pues, esto es la tercera edición de rock en Río, que lo llaman también Woodstock brasileño. ¿Sabes? Por el festival famoso aquel. Sí. Bueno, es el festival de pago más grande del mundo, con un millón y medio de visitantes en siete días. Entonces, empezó el viernes en la ciudad del rock, que está construida solamente para este acontecimiento. Y bueno, volverá otra vez. Se inició con tres minutos de silencio. Ahora vamos a ver, y con los pañuelos dándole así, y con la canción de Imagine de John Lennon. Se me va ya la olla. Bueno, la temperatura subió antes de la puesta del sol, cuando actuó el cantante de 49 años, Sting. Mira, aquí vamos a ver cantando al negro, porque luego, con la Orquesta Sinfónica de Brasil. Mira, qué bonito. Sí. Bueno, pues, el viernes actuaron cantantes famosos de Brasil, como Gilberto Gil, Milton Nascimento y Daniela Mercuri. El sábado acudieron 200.000 personas para ver el grupo Rain y Beck. Pero el domingo actuaron Papa Roach y Oasis, o sea que tienen para todos los gustos. Sin duda. Ha costado 8.000 millones de pesetas todo esto, que seguramente van a sacar de beneficio. Se inicia nuevamente el jueves con Britney Spears, Neil Jung y Iron Maiden. Por si acaso, no habíamos la primera parte, no te gusta, pues te quedas con la segunda. El acontecimiento lo sponsoriza American Airlines, con lo cual ya, oye, tiene un dinero ya acumulado de antemano. Bueno, y será cubierto por el DirecTV y los canales de la Warner Bros. Un 5% de lo que se recaude aquí será para el grupo de antiviolencia de Brasil y otro poco será para la ONU. Con lo cual, está bien que estos tipos de festivales hoy se saquen... Sean algo más que un negocio. Sean algo más que un negocio. Y que un divertimento. Y que un divertimento. Bueno, está bien. Estos son cantantes brasileños, ¿eh? Hombre, de todos los nombres que has dicho, a mí me apetecería ver a muchos. Gilberto Gil, sí. Estupendo, Milton Nascimento, Beck, que no tienen nada que ver entre sí, pero precisamente por eso, ¿no? Sí. Más relajadito un momento. Es como el Doctor Music aquí, pero a lo grande, a lo bestia. Bueno, hombre. Bueno, Brasil también es más grande. Bueno, también es más grande. Y además, oye, los aledaños de Brasil, que nos va a ser todo... Pero bueno, siempre está bien. ¿Habéis estado alguna vez, bueno, además de la oportunidad cuando ha estado el festival en... Yo sí. El Festival de la Vaca aquí, ¿eh? Como le llamábamos. El Doctor Music aquí. Pero en alguno de estos de mochila, tienda de campaña, me paso tres días... Me pillaron ya muy tarde a mí. Sí. Me pillaron ya muy tarde. Y ahora tengo que ir ya de hotelito. Ya te pillan experimentado para estas cosas, ¿no? Sí, lo del camping yo ya no... ¿Te lanzarías, Cris? Yo nunca he estado, la verdad. Y bueno, sí, podría ser interesante. Por probar, ¿no? Además, este año que teníamos ahí al Doctor Music... Sí, pero me pilló un chaparrón en el Doctor Music que me tocó cubrir la información. ¿Qué pa' qué? ¿Qué pa' qué? Pero bueno, oye, no te... Música animada desde Brasil, la verdad, es que ha sido una entrada estupenda. Sí, porque además, algo con lo que cuentas es con el buen tiempo. Que eso es fundamental. Ah, pues sí. Porque va a partir que te animas más. Si está lloviendo, pues bueno, pues oye, con el parágrafo, el chubasquero. O sea, vas a ir con unos torros, el pelo. Bueno, como si a los asturianos nos preocupara que... No, no, para nada. Pero bueno, pero oye, siempre te queda la cosa de decir, bueno, con buen tiempo, bueno, que parece que... Hay un brillo extra, ¿no? La unión, la fusión, la... Hija, Cristina. ¿Qué? Que sí que me parece estupendo, pero quiero decir que en Asturias para eso... Para nosotros eso ya no es un problema, porque si no, casi no saldríamos de casa. Pues sí, estaríamos acostumbrados. No hay ningún tipo de actividad. Estamos ya con el paraguas, vamos. Ay, creo que nos gusta. Para todos los los, con el frío que hace ahora. Ida a Brasil. ¿Qué más has encontrado por ahí, por el mundo? Cristina ha encontrado. Cristina. Ah, yo he encontrado muchas cosas también, sí. No lo voy a encontrar yo todo. Bueno. Hay que darle un poco también a ella. O sea, viajera oficial soy yo. Sí, ya te veo ya. Y yo a remolque. Y a ti de vez en cuando, pues te dejamos. Gracias, Cris. Siempre he puesto muy generosa conmigo. No sé, porque luego te chantajeo. ¿Tú también te has ido de concierto? No, no me he ido de concierto. Me he trasladado hasta Inglaterra. ¿A buscar los niños que pintaban o no? A buscar los niños que pintaban, fíjate, que me ha gustado a mí eso, sí. Pero es que allí son muy creativos. Sí, de eso doy fe. Aparte de con los niños. Porque lo que ha hecho una nueva asociación es unir el cine y el teatro. Ah, bien. Entonces, quiero decir, si llega un guión cinematográfico y piensan que le da mucho más partido la puesta de escena en teatro, pues se lo ceden al teatro. Si es a la inversa, pues al revés. Entonces, lo que han hecho es una asociación formada por una productora de cine inglesa, que es Natural Nylon Entertainment, y un prestigioso grupo de teatro inglés, que es Ambassador Theatre Group. Entonces, ellos lo que pretenden es un intercambio de ideas entre el cine y el teatro para entremezclar ambas artes escénicas. Y aquí está, pues cuando presentan ante los medios de comunicación la nueva asociación. Bien, es cierto que tanto el cine como el teatro tienen sus formas específicas, pero esta unión quiere traspasar esos límites, ¿no? Borrar esos límites que diferencian el cine y el teatro. Entonces, bueno, han probado suerte y a ver lo que pasa. O sea, quiero decir, las obras que podría hacer el grupo de teatro, pues se las traslada a la productora de cine y a la inversa. Y diversifican canales. Claro, yo me los imagino ahí en la mesa. A ver, este guión. Oye, fulanito mata a menganito. Ay, esto de la sangre en el teatro salpica mucho nada. Venga, esto para el cine. Claro, entonces ellos estudian quizás la fórmula que mejor se adapte a ese texto. Para contar esa historia, cómo se hace mejor. Hombre, tienen muchas cosas en común ambas formas de narrar una historia. Y también tienen muchas diferencias. Claro, porque las cosas cambian según cómo se trabajen. ¿Vosotros qué disfrutáis más, con el teatro o con el cine? Con cualquiera de los dos. Esto es como, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? No, es que son diferentes estados de ánimo con el que vas a ver el cine o con el que vas a ver el teatro. El teatro yo creo que te transmite más. En el cine te invulcas, pero en el teatro no se los sientes más porque los ves vivos. Los ves más cercanos. Sí, no ves la diferencia con una pantalla así y se muere. Pero si muere alguien en... Pues no sé, te llega el momento, será verdad y que se muere en escena. ¿Te das impreso de cómo cuando vas al circo a ver si se cae el trapecista? Sí. Bueno, es un sí mismo y así, pero sí. Bueno, me parece una gran idea esta. Combinar esfuerzos. Le seguiremos la pista. Bueno, pues yo nada, voy a seguir con música. Bien. Me parece estupendo. De Halley, que es un chico canadiense que lleva ciego desde que tenía un año, pues toca una guitarra muy especial. Aquí nosotros tenemos a la vida que toca una gaita, pues él toca una guitarra plana. Y después de seis años sin estar, bueno, pues haciendo ningún trabajo, vuelve ahora. Bueno, pues te cuento. Ha marcado un estilo propio por tocar este tipo de guitarra plana sobre sus rodillas. Sí. Estamos viendo unas escenas de él. En el 88 formó un grupo con Joey Rockman, que era el bajo, y Tom Steffen, que era el batería. Después de seis álbumes, como os dije, cinco años volvió con Get Me Some, Consígueme Algo. Cuando el grupo saltó en el 88 con el álbum Say The Night, con el single Confidence Man, este se mantuvo diez días en las primeras listas americanas. Y con el single Angel Ace consiguió el número cinco en los Billboard Hot 100, que es como aquí la cadena 100 o algo así. En lo americano. El top del top, ¿no? Y al año siguiente estuvieron en el reparto de Roadhouse, la película interpretada por Patrick Schroeder, y que también hicieron la banda sonora. Jeff cogió la guitarra por primera vez a los tres años y fue reconocido como un niño prodigio. Y a los seis ya los tocaba en público y a los catorce era el principal músico de un grupo canadiense que se llamaba Broadcasting. También este chico tiene otros intereses, como la compañía de grabación y producción de nuevos talentos. Bravo con George Harrinson y Marge McLaughlin. Y míralo. Sin duda es una imagen mucho más tranquila, pero la otra era potente. Sí. Pero mira qué forma de tocar la guitarra plana. Qué gracia, ¿no? Es una imagen muy peculiar de él, precisamente. Con esa guitarra, aquí lo veíamos sobre un soporte, pero bueno, sobre sus rodillas. Y una música conocida. La canción de los señores para esto, esta sensibilidad que tiene. Hoy tuvieron muchísima éxito. Oye, ¿nos somos ahora que salen nuevos? Mis álmones que tuvimos ya desde el 88 dándonos tranquilidad al espíritu. Ritmos brasileños, cine, teatro. Bueno, hemos estado hoy, chicos, de show business. Sobraos, sobraos. Show business total, ha sido esto. Sí. Muy bien, ya veo yo que sois muy culturales. Sí, hombre, porque esto es acercar al mundo aquí. Sí. Es que Telastures es una ventana al mundo. Te vamos a conquistar. Así que, señores, no la cierren ustedes, que llega un aire fresco y volvemos enseguida. Está ciega, sordo, muda, rorpe, plástete, esta duda. Está enloquecida, por fin me he convertido en una cosa. Señores, ya se sabe, ya lo sabemos, ya hay sentencia. ¿De qué les estoy hablando? Se lo vamos a contar todo ahora mismo, en la sección del corazón. Colchones Poligón les ofrece las noticias del corazón. Cristina Oro, ¿ya hay sentencia? Ya hay sentencia, sí, es la noticia del día. Ha salido la sentencia de los hijos de Rocito y de Antonio David. La sentencia ha dado la razón, digamos, a Rocito, por lo tanto, ya se queda con la custodia de sus dos hijos. Y además, Antonio David tiene que pasarle 140.000 pesetas mensuales, bueno, pues de manutención. Pero, como sabéis, el abogado de Antonio David, que es Rodríguez Menéndez, pues ha hecho... ¿Recurrirá? Recurrirá. Ha hecho unas declaraciones... Pero es aquí, nos había casado el viernes en Miami. Hoy ha hecho unas declaraciones que... Pero es que viaja muy rápido. Él, sobre todo, es un profesional. Entonces, ha dicho que va a recurrir. Y, por supuesto, los hijos tendría que estar con Antonio David y que eso es lo que va a conseguir. Bueno, eso, claro, no ha dado tiempo a que aparezca en las portadas, supongo. Eso no ha dado tiempo a que aparezca en las portadas, no. Y, de hecho, Rocío hoy se enteró por una compañera de la prensa. ¡Qué gracia! Hombre, una noticia buena. A veces los medios se enteran antes que los propios afectados o que los propios interesados. Pues, ya ven ustedes. Pues eso no ha sido recogido en las revistas, porque, claro, las revistas salieron ayer, de las que les vamos a hablar ahora, y esto se conoció hoy. Pero sí que aparecen muchos personajes destacados e importantes, como Ana García Obregón. ¿Y por qué no empiezas por Carolina de Mónaco? Pues no, pues vamos a empezar por Ana, porque sé que a ti te gusta mucho y entonces te la voy a poner. Aparece en sorpresa. Bueno, aquí salen las fotos de Ana García Obregón y José Coronado. Si os acordáis, el jueves pasado comentamos que habían ido a cenar Ana García Obregón, José Coronado y Ramón Langa y... ¿Qué era su cumpleaños? Y Karen. Karen. Que Karen es manager de Ana García Obregón. Bueno, pues entonces, las fotos que aparecen aquí en sorpresa... ¿Pertenecen a esa cena? Pertenecen a esa cena, porque después de cenar, Ana y José Coronado se fueron a echar unos bailes a un local madrileño. Bueno, los dos mano a mano. Se une, sí, esto se une con el presunto distanciamiento o visible distanciamiento de Ana García Obregón y su novio, hasta ahora el único conocido en los últimos meses, el doctor Simón. Que él acudió a la presentación de una obra de teatro de Pedro Sinaga, un embajador en Apuros, que también fueron muchos más famosos al estreno de esta obra, en el Teatro Real Cinema de Madrid. Con Rosa Valentí. Con Rosa Valentí. Conocida nuestra, entonces, de hecho de paso, es muy agradable. Una mujer encantadora. Pues la portada de sorpresa para Ana García Obregón, pero también comenta muchas más noticias, como es el cumpleaños de Iñaki Urdangarín. 33 años, pues bueno, feliz, pletórico, tras abandonar a lo humano, pues intenta volver a orientar su vida, ¿no? Empresarial, etcétera. Con sus hijos, con su mujer, que llevan desde el 97 casados, todos muy felices, muy bien con la familia real. Sale también Jorge Berrocal y Boris Izaguirre. Pero eso lo vamos a ver, a no, sí, sí, lo tenemos aquí. En sorpresa. Un besazo que se pegaron. Jorge y Boris. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esas fotos? En público. Ah, en público. Eso te iba a decir, ¿de dónde les pillaron? ¿Dónde estaban? No hay malos entendidos porque Jorge ha anunciado, ha hecho público que tiene nueva novia, que se llama Isabel, tiene 29 años y es florista. Bueno, aquí dice que es florista, en otra revista, comenta que es decoradora. Bueno, de centros. Pues sí. De centros florales. Y bueno, si él ahora tiene nueva novia, su ex María José Galera, la pobre, ha estado convalesciente, ha tenido un ataque de asma, que ella sufre bastante de asma, ¿esto es cierto? Sí, mira, amigo, pero sí que es cierto. Que te digo que esto es cierto porque me acuerdo cuando hace poco, que estuvo aquí con nosotros en el programa, y se encontraba así un poco... Tuvo que por la noche, tuvo que ir a... Sufre algo alta, que sí. Bueno, y como os pongo... Mira Chusín, que nos está poniendo la... dime la verdad. A mí me gusta esta canción, a ti no te gusta eso. Sí, bueno. Bueno, a mí es que lo... O presiones el no cambio. No, 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 no. Ante esa disyuntiva me lo pones fácil. De Tamara también hablaremos, que es portada en otra de las revistas. Antes comentábamos el estreno de una nueva obra de Pedro Sinaga, al que acudía el novio de Ana García Obregón. Bueno, pues allí también estuvo Luis Alfonso de Borbón, que presentó a su novia, que se llama África, y que al parecer llevan saliendo ya un tiempecito. Él dijo que llevan saliendo cinco años y que es superoficial. Eso sería para tomar el pelo de la prensa. Yo pienso que es igual para tomar el pelo, porque dice, nos casamos el año que viene. Bueno, nada, que nada, es que lo están bombardeando cada vez que sale a algún lado. Está bien, la mejor forma de zanjar este tipo de cosas es decir, pues sí, pues toma. Ahora, yo no sé si era novio o no, pero acompañante sí que fue en esta velada. Bueno, pues si es que cada vez que van al cine o que van a tomar un café y ya te indiñan, pues imagínate a ti y a mí. Ya tenemos que tener, vamos, desde todo. Más parejas. Ya estáis a punto de divorciarnos incluso. Vamos, vamos. Y dentro de poco ya la custodia de los hijos. Bueno, más parejas. Lolita. Bueno, pues a Lolita últimamente se le ha relacionado con un futbolista que tiene 28 años y que se llama Cipri. Él ha hecho una... Cipriano, para los amigos Cipri. Cipriano. Tú no te acuerdas aquella canción que era Cipriano, Cipriano, no bajes más la mano, mira tú que estás pesado, como no bailes con más convencimiento, al primer movimiento ya te he plantado. ¿Ves? Ah, sigue, sigue. Nos dejas, nos dejas sin aliento, chicos, con estos versos. Sí. Es el chotis hay que bailarlo. Sí, luego te lo bailo yo. Bueno, pues que entonces que Cipri aseguró que con Lolita solo son amigos porque él ya tiene novia desde hace tiempo. Que se llama... Uy, me estoy quedando sin voz. A ver, yo te hago el playback. Que se llama quién? La novia de Cipriano, de Cipri. De Cipri, que se llama Lola. María Dolores, María Dolores, ya decía yo. Y que es Bailahora. Bailahora o Bailarina. Bailahora. Bailahora. ¿Todo eso sale en sorpresa? Que me gustan que me las Bailahoras, sí. Bien. Todo esto sale en sorpresa. Tiene carganita sorpresa esta semana. Y nos decías que estaba también... Que estaba también Tamara. No cambié, no cambié. No cambié, está en la revista que me dices, porque hay reconciliación en la familia Seisdedos. Ay, qué bien, qué bonito. Y bueno, tampoco vamos a dedicarle más porque así... Bueno, no, haz las declaraciones. Déjame hacer las declaraciones. Es que yo solo leí una cosa y ya me pareció tan fuerte. Es que es muy fuerte. No, no se viene bien. En portada va. No, lo del padre de las pelotas. No, no, lo de la portada. No, no, lo de la portada. No, lo de las pelotas. Y ella va a ser la imagen de unos relojes. Unos relojes que antes era la imagen, Julio Iglesias. De viscero y... Vaya chico, pa. Bueno, ya lo sabían ustedes. Claro, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no encuentro yo a Tamara? No me extraña. Anda a escondidas. Bueno, pues más te preocupes que ya la iremos buscando. A ver, tú me te hiciste más cosas que yo te voy buscando. Otra cosa que os iba a comentar. A ver. Hay Liborio García, que salen unas fotos de Liborio, el presentador de Antena 3, que hasta hace poco se le relacionaba con Paula Vázquez. Salieron un par de veces a cenar. Y entonces él ahora está con una morena. Ha cambiado de rubia a morena. Bueno. Bueno, salieron unas fotos bastante comprometidas en la calle. O sea que... Y poco más, porque el resto de las noticias es más o menos lo que hemos comentado con sorpresa. Y acabamos este repaso en pronto. Ay, mira, Tamara, Tamara. Ah, bueno, Tamara, mira. Me dolió que no me defendiera con todas sus pelotas. Entonces yo leí esto y ya dije, bueno. Espero que esta reconciliación silba de algo y ponen a papá y a mamá besándose. Ay, pero este padre también tiene un nombre gracioso, ¿eh? Si no, es que con esa fila tiene que tener... Floreal. Bueno, Floreal. Floreal, la verdad es que la familia Seisdedos... No tiene desperdiciones. Ay. Se llama... Yo también perdono a esta idea. Es la primera vez que yo escucho ese nombre, Floreal. Hombre, una cosa, Flor, Florentina... Pues está muy ilusionada. Tamara con un joven muy guapo. Veo, veo que vienen las portadas cargaditas esta semana. Y pronto. Eso es. Con fotos de Carolina y Carlota. Pues madre e hija, cómplices y grandes amigas, que se va muy bien, que tal, que cual. Ay, y que Harrison Ford volvió con su señora y Jack Nicholson volvió con su novia, que era la que estaba trajinándose el Harrison Ford. Sí, sí, sí. Un intercambio de parejas. Un intercambio de parejas y volvieron. Bueno, Chabeli, pues que está de nuevo enamorada y ya van diez. Sí, porque me ha trajido que tenían que tener. Que ya lleva diez novios, Chabeli, ¿eh? Ya. No los tenía yo con dos. La mujer diez. Vaya carrerita. Es que tiene un apuntador muy grande. Y que Amparo Larrañaga, Maribel Verdú y... ¿Cómo se llama? Pero eso más. Y el Toni Cantó, que estrenaron las amistades peligrosas en Sevilla o en Málaga. Desde luego, la verdad es que no va a faltar detalle, no solo en las portadas, como ven, sino también en el interior de las revistas. ¿Qué me dices pronto? Y sorpresa. Lo que dio mucho de juego también fue el tómbola de esta semana. Ay, eso quería que nos contaras. Porque estuvo una invitada de lujo, como es Bienvenida Pérez. ¿Y qué pasó? No sé si acordaréis de Bienvenida Pérez, que es... ¿El puto valenciano que se casi se derroca al gobierno inglés? Por una relación con un ministro inglés y ella... Es que ella es muy inglés. Nadie diría que nació en Valencia, es verdad. Llevo los perros. Es que tiene asunto de inglés. Bueno, bueno, bueno. Y da máster y todo. Llevo los perros, pues seguro que es... Sí, sí. Y da un máster de seducción para seducir a millonarios. Pero tiene un novio, tiene un novio que me lleva unas chaquetas y unas corbatas. Es marido, es marido. Ah, ahora se casó. ¿Qué dijo el tómbola? Bienvenida. Bueno, es que Bienvenida se enfadó un poquito. ¿Ah, sí? ¿Qué le llamaron? Lady. Pregunto. Se enfadó un poquito, sobre todo con Idria Lozano. Primero, un poco relajado, pero luego ya la cosa se va caldeando. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Mira, Lidia, yo no voy a tratar contigo. Shut up, ¿ok? Y un borde. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? En un momento. Ah, chavales, ¿quién se siempre la dice? A ver, en mi paupérrimo conocimiento de la muy noble lengua, anglosajona. Cuando hables profesionalmente en la calle contigo. Un momento, en tono, tal vez ha estado un poco cínico o sarcástico, ha mandado usted callar a Lidia Lozano. Y Lidia Lozano es periodista profesional, está aquí precisamente, Lady, bienvenida, para hacer todo lo contrario. Yo no la he conocido en el Times. Le rogaría que haciendo gala de sus... Oye, perdona, bienvenida. ...cultivados modales, mantengamos una conversación educada y civilizada. Que no son el Times. En España tenemos el mundo. A lo mejor lees el cielo. La vaguardia. Tenemos la vanguardia. ¿Vas a morir, Javier? A ti no es farto, cálmate. Que tienes toda la noche. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene, viene. Yo quiero que me hables. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Y una vez me dijo poco a poco perdiendo los papeles. Era muy bien vestida, eso hay que decirlo, eh. Y Lidia. Iba muy bien vestida. Elegante, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí la falda. La falda no se ha visto bien ahí. No, veíamos... No, solamente la parte de arriba de la gargantilla. Muy bien peinada. Cola de caballo. No sé si lo de la cola tendrá que ver algo por lo del desboque. Pero bueno. Bueno, pues Lidia Lozano no pudo contenerse y tuvo que contestar a bienvenida. Yo creo que deberías tener más relaciones sexuales. porque... A ver, más. Con más. Con más. Con más. Claro. A ver, a ver. Porque a lo mejor así se enrolla mejor conmigo. Rara vez he tenido... ¿Pero qué le estás haciendo proposiciones? Pero bueno, Lidia. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dejadme que termine porque según ella la periodista se la inventa todo. ¿Qué? Palabras textuales, o sea, entre comillas. ¿De quién? De bienvenida. Ah, de bienvenida. A ver, me lo he empollado. Rara vez he tenido una relación sexual. ¿Sabes de qué viene la palabra empollado? Sí. Eso lo hacen los demás. Yo soy especial. Pregúntale. Es una leyenda. Pero no se piensen que esto ha acabado aquí. Porque si antes era un poco más relajado. Ahora ya los ataques están subiendo de tono. Bienvenida. ¿La llamarán welcome? ¿O no? No sé. Welcome. Tanja welcome. No se tiraron los trastos a cabeza porque el pobre Chimo ahí intentó que las cosas no fuesen a más. Pero es que la bronca continuó. Esta señorita es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. ¿Tú te dedicas a una revistita? ¿Ha sonado? ¿Ha sonado a gusto? ¿No? Se dedica a una revistita porque no tiene ni la experiencia ni los conocimientos para haber visto el impacto mundial que ha tenido mi trabajo. Es que no escuchas bienvenida porque he dicho... No, tú hablas tanto que no te escuchas a ti misma. Yo he dicho... Me traes sin cuidado tu opinión. Ha sido tanto impacto tu página que todo el mundo te ha querido entrevistar porque no hay página, es como de cachondeo que tú quieras... El cachondeo eres tú. Pero si no tienes una luna y lo dices en esta revista que es una revista. No lo has dicho. A lo mejor será como dice la revista. ¿Por qué no lees la prensa internacional lo que dice? Porque cómo... Míralo, señorita. ¿Por qué es la New York Times? A ver, dime un periódico. Dime una. ¿Por qué el periodista de Live no miente y la periodista de Marie Claire sí? Porque es que tiene lo mismo. Tiene lo mismo y no lo ha traducido. ¿Por qué siempre he dicho porquería a lo de España? ¿Por qué no te vas y te quedas en Londres? ¡Eso! ¡Que se vaya a Londres! ¡Que nos devuelvan el peñón de una puñetera vez! Pues podría haber hecho algo por el peñón, haberles hecho un chantaje. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, diga por el chimpu o me devolvéis el peñón! ¡Pero estaba enfadada, Lidia! ¿Cómo no va a estar enfadada? ¿Qué pensáis que acabáis? ¡Ah, no! ¡Pero que se tiraron mal todavía! ¡Pues claro! Porque si Lidia le dijo, vete de España, bienvenida ya. Espera un momento que me va agua, porque esto no me voy a poder soparar. Bienvenida ya. Ni diplomática ni nada. Le dijo que era una mierda. Mujeres como tú son una vergüenza social, señora. ¡Aprenda a hacer fruta, mujer educada! ¡Bienvenida! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Vamos a escuchar! ¡Esta es la que da el cursillo de diplomacia! ¡Dudo mucho! ¡Dudo mucho! ¡Dudo mucho! ¿Por qué no quedas el curso a ti misma? ¿Por qué no...? ¿Qué ha dicho? ¡Aprenda a escuchar y te entenderás! ¿Qué ha dicho? ¡La mierda anda! Que el dinero habla y la mierda anda. ¡La mierda anda! ¡La mierda anda! ¡Pero la mierda! ¿Puedo rogarle, Lidia y bienvenida, que se sitúe en sus posiciones de dama educada? Yo no puedo ser una dama a comportarme como una cuando tengo que tratar con esta gente. No he escuchado ninguna falta de respeto por parte de Lidia Lozano. Ella es vehemente en la expresión, pero hasta aquí no le ha faltado al respeto y no se lo faltará. ¡Pero bienvenida! 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 No sé si al final se pelearían de los pelos, por menos en plato o no. Luego igual en los pasillos se encontraron... La de la huerta valenciana es mucho de la huerta valenciana. ¡La bienvenida! ¡La huel come! ¡La huel come que se fue a Londres y sabe lo que hizo! Yo suzo por chimo. Bueno iba a decir una grosería, pero no la digo. El pobre las pasó canutas. Esa porque fue en plan diplomático, pero esa... Bueno... No lo digas. Mejor que no lo digas. Que te tememos. ¡Que no lo digo! ¡Que no lo digo! Tener que estar lidiando entre Lidia y Bienvenida e intentar calmar los ánimos. Es que la bienvenida, de verdad, le tengo un paquete a la bienvenida. A la bienvenida le tengo un paquete. ¿Qué paquete le tengo a la bienvenida? Internacional. Total, que ha estado tómbola esta semana. Bueno, nos tienes que contar más cosas de tómbola. Y más que hablaremos porque también ha estado el padre Apeles. Y Teresa Jimpera. Bueno, no se lo pierdan... ¿Ya te enteraste quién era Teresa Jimpera? Ya la vi guapísima, por cierto. No se lo pierdan ustedes. Les prometemos que lo más interesante lo van a ver aquí, en esta sección del Corazón de la Gran Manzana. Colchones Poligón les ha ofrecido las Noticias del Corazón. Veintitrés, o sea, las once y media pasaditas un poco, nos tomamos un último respirito para encarar el zapping aquí en la Gran Manzana. ¿Está viendo? Llamenlo telepatía, si quieren. Pero aquí, en la Gran Manzana, hemos sentido que ustedes estaban esperando por nuestro zapi. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Y claro, ya saben que esos deseos solamente puede cumplirlos Daniel Cabrero. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Sonia. Estábamos esperando por ti y por ese rescate de imágenes. Qué bien, qué bien. Empezamos la semana con bien pie. Por lo menos la semana de la Gran Manzana y por supuesto la semana del zapping, que es martes. Exactamente. Y media hora, miércoles. Permíteme una pregunta. ¿Cómo va lo de Chorrovisión? Lo de Chorrovisión va bien. Bueno. Como lo de España. También, ¿no? Sí, va bien. Y el caso es que, en porcentajes, pues lo siento por tu campaña, pero el penumbra, pues arrasa con un 99% en contra Belén Esteban, que tiene nada más y nada menos que un 1%. Paco Porras gana a Ana Rosa Quintana en un 86% y un 14% para Ana Rosa Quintana. Así están las cosas. O sea, que buscábamos una final... Alejandro decía, buscábamos una final femenina y nada. Yo pensé que va a ser masculina. Yo pedí una mixta. Sí. Y para mí que va a quedar mixta. ¿Sí? ¿Por qué no apuestas? Puede haber todavía... No, yo ya no apuesto. Decidiendo los resultados, yo ya no apuesto. Yo no me atrevo. Lo que está claro es que parece ser que, por lo menos, lo que esperábamos algunos, bueno, por si no se han dado cuenta hasta el momento, que el penumbra va a estar en la final. Bueno. No cantes victoria hasta el último momento, ¿eh? No, no. Yo, por supuesto, quien lo tiene que decir son ustedes, ante todo. Sin duda. Y ya las iremos informando, no se preocupen. ¿Qué has encontrado? Bueno, he encontrado una cosa muy mosqueante que vi ayer por la tele. ¿Sí? Sí, sí. Y tengo que ponerme muy serio para explicar esto. Porque esto es lo que te pasa cuando dejas descuidado a una mujer. ¿Qué? ¿Perdón? Espera. Lo que voy a explicar ahora es lo que te pasa cuando dejas descuidado a una mujer. No entendí. Vale. Yo, hay una chica que tengo como favorita. Sí. Bueno, tienes unas cuantas, pero Alicia Senovilla... Eso. Digamos que hay una que pongo por encima de las demás. Vale. La number one. Últimamente, pues, como que no la puse mucho. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿La tenías abandonada? Sí, señor. Pues hay alguien que creo que me está intentando ganar terreno. No me digas eso. Sí. No nos lo podemos creer. Es más, Crónicas Marcianas. Vamos a verlo. Perdonada, pero aquí está. No, no, no. No te metas con... ¿De qué se queja? No te metas con ella, ¿eh? Con Alicia Senovilla. Soy fan. Sí. Totalmente fan. Bueno, pues aquí tiene sus cámaras... Sexual. Fan sexual. Fan sexual. Fan sexual. ¿Qué decía el piñanillo? No, que decía yo que si también él será fan sexual. La pregunta era inevitable. Sí, sí. Soy también espiritual. No profesional, no profesional. Sí, profesional, por supuesto. Ah, bueno, a ver, por supuesto no. A ver. Sí, profesional y sexual ambos. Ah, bien. ¿Por qué elegir, no? Tú fue en todos los sentidos. Tú fue en todos los sentidos. Pero Javier Sardá, Javier Sardá, como te decía la canción de Leonardo antes, cuidado. Que yo empecé primero, yo estaba primero. Ojo, ¿eh? Te lo has... Eso suena a amenaza. Te lo advierto, Forastero. Sí. Nunca debiste cruzar a este lado del Mississippi. Pues sí. Suena así. Algo tendrá... Pero tranquilízate que nosotros no tenemos culpa. Nosotros ya viste que a Alicia Senovilla ni la mencionamos. No, no, pero bueno. Pasa que descanos un poco y se te adelantan. ¿Algo tendrá Alicia Senovilla para tener este tirón? Qué duelo. Aquí... Duelo de titanes. Hombre, no sé. Duelo por lo menos. El... Que duele. Y duele. El anciano y el monstruo de la televisión, ¿eh? Ambos. Enfrentados. Por una mujer. Sí. Ay, ay, ay. En fin, ¿qué le vamos a hacer? También es verdad. Tendremos nuestras dosis de Alicia Senovilla. Muy bien. Esta semana. Hay que recuperar el terreno perdido. Muy bien. Muy bien. Nos hacemos cargo, Dani. Nos hacemos cargo. De acuerdo. Y ahora vamos a hablar sobre la cultura de un personaje muy importante para la misma de este país del universo como es Paco Porras, ¿no? Que además, por lo visto, es bastante aficionado al cine. Y verán ustedes que en concreto un género. Además de ello, nos hace una gran revelación sobre Teresa de Jesús. El blanco y negro de aquella gloriosa época donde el cine no eran únicamente efectos especiales. ¿Y esto que pone aquí 18 años? ¿Esto qué es? ¿Qué pone Harry? Ah, no. Esto es de mi sobrino. A mí no me gusta eso. Fíjate, tú sabes que Teresa de Jesús, sabes que tenía visiones porque, aparte de que le gustaba mucho la madera de castaño, ella fumaba porros. ¿Me dice? Pues no lo sabías. Pues esto es una exclusiva que dio para el rayo. Se tomó un castaño de indias, se hizo un porro con una hojita y fumaba, fumaba el porro de la madera de castaño de indias. Pero las grandes visiones que tenía ella, no es que estuviera emporrada, sino que tenía alucinaciones de delirio, primero porque era mística, pero creo que se cogió unos colocones de castaño de india que se quedaba muerta. Sin nada. No estaba colocada. Pero se cogió unos colocones. Por lo visto. Lo que sí tenemos entendido es que por lo menos se fumaba porro. Según el señor poco porro. Y lo de Rocco, era Rocco si Freddy. Ah. Hombre. El actor italiano. Sí. Sí, lo que pasa es que estaba censurada esa portada. De gran tamaño. Un gran actor, quieres decir. Sí, que hizo hace poco una película normal. El caso es que estaba censurada esa portada. Como se pudo ver. XXX. Sí, XXX. Entonces, bueno. O que no, talla grande. A mí me parecía que era algo así como lo del triple W esa. Sí, es verdad. Punto com. Y empezó esta antes. Sí. Hay que decirlo. Esta lleva más tiempo. Como esta calificación que se da en Estados Unidos. Sí. El X película para 18 y XXX película pornográfica. Hoy estas revelaciones que hace Paco Porras sobre la historia de los místicos. Los chicos a mí me dejan. Increíble. Pobre Maritere. Si la dicen ahora. Es verdad. Como se pasan con ellos. Además, ya puedes decir un porro. Por favor, Paco. Di cigarrillo de marihuana, por lo menos. ¿No? De castaño de indias. De castaño de indias. Bueno, de castaño de indias. Pero al fin y al cabo, pues mira. Por decirlo de una manera educada. Como se suele llamar. Que sea más técnico, quieres decir. Efectivamente, sí. Sí. Pero después de esto, después de esta revelación, Paco Porras nos muestra un método infalible para la caída del cabello. Por la caída del cabello, no. Para que no le caiga el cabello. Aunque a saber. Vamos a verlo. No. Uy, estoy muy gordo. Tengo un tipo horrible. Mira. Vamos a ver. Come a peor. Tendrías que comer peor. Entonces, mira. ¿Eh? Se va a tirar los huevos. Lo sabíamos. Lo que tenéis que hacer es esto. Para hacer crecer el pelo. Cogéis un huevo. ¿Eh? Y os lo pones así. Es fantástico. Así bautizan a los rocíeros en el rocío. Es realmente bueno. Y luego también es muy bueno para las patas de gallo. Para evitar la caída del pelo. Y no solamente eso, sino las patas de gallo. Luego coges un limón. ¿Eh? Y el limón es fantástico porque tiene acido ascórbico, vitamina C. Lo resegáis bien en el pelo. La cascarilla del pelo es muy buena porque precisamente la cascarilla esta es la que cura. ¿Eh? Os pones esto aquí. De hecho, de hecho, es que de ponerse el huevo en la cabeza se cayó la yema a los ojos y ya no podía ver nada. Ya no podía ver nada. Dice... Meto infalible. Según él, claro. Es muy bueno para las patas de gallo y se vuelve y mira a la otra invitada. Sí. A... No sé si dijo para las patas y para los gallos. No sé lo que dijo porque eran buenos los huevos. A la bruja Esterela. A la bruja Esterela. Eh... Esa es nueva. Sí, pero no tenemos mucho de ella. Tampoco creas que hay tanto juego. Ah, no, no, no. Si, no. Yo es que como salen nombres luego me digo, ¿de qué me suena a mí este nombre? ¿Habéis quedado para tomar un café? Pues por lo... Pues por esta... Esta señora, bueno, le nombró bruja el gran mago Félix. Que a ver si podemos tenerlo aquí. ¿El gato? No, el mago Félix. ¿Tú no recuerdas al mago Félix? Sí. Aquel hombre que iba con una túnica gigante. Nos tienes que poner al día. Ah, túnicas marcianas. Nos tienes que poner al día en eso. Eso me pilla fuera de órbita. Bueno, llevamos un carrerón. Sí. ¿Tienes más cosas de Paco Porras? Sí, sí, porque vamos a ver la última parte. Ya Jordi González le hace un recuento, pues que la verdad es bastante evidente lo que ha sido hasta ahora. ¡Huevo! 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 ¡Tomate! ¡La manzana! ¡Limón! ¡La manzana! ¡Manzana! Para las señoras... Todo lo que pillen. Todo la cabeza. Esto es fenomenal. ¡Dos apios! 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 Para que las señoras que tengan el pecho caído como de pimentos morrón, ¿eh? Los ponéis aquí, y el pecho se refuerza, se reviva y es fantástico. Y esto no lo hagáis porque es muy bueno. Así que con esto veréis como crece el pelo. Publicidad. Volvemos enseguida. ¡Aplausos! Publicidad tuvo que mandar Jordi. La próxima vez que mi madre me ponga una ensalada, en vez de comérmela directamente me voy a la ducha. Me voy a la ducha porque estoy viendo que me va a beneficiar más por fuera que por dentro. Patas de gallo, me sale el pelo... Ya ves, ya ves. Jordi no sabía cómo resolver este asunto, ¿eh? Bueno, al final lo resolvió, de una manera muy drástica, que fue mandando a publicidad directamente. Pero bueno, también era una manera, desde luego, pues... De cortar por lo sano. Sí, efectivamente. Y hablando de cabeza, vamos a ver lo que ocurrió en el programa ahora, en el cual está otra de mis chicas favoritas, que es Cristina Saavedra. Tienes copada la parrilla de chicas, ¿eh? ¿Dejas algo para los demás o...? Bueno, ya veremos. De todas formas, no elige mal el chico, ¿eh? No elige mal. Un día voy a explicarlo. Vale. Voy a explicar toda la escala, todo el podio que... Nos hablas de tus quereres. Eso. Eso, lo voy a explicar. Mira, que tenemos libres. Eso. Bueno, os aviso, vamos, os advierto, para que no os pase como sardaban. ¿Qué pasó en ahora? Pues que hay un grupo de personas que nos ofrece otro remedio, pues también bastante interesante, para hacer cosas con la cabeza. Vamos a verlo. Se celebra cada año en el Figaro, Barcelona. Treinta jóvenes de esta localidad rompen hasta tres sandías en poco más de un segundo, y repetimos con la cabeza. Hay que pegarle fuerte. Si le pegas con miedo, no la rompes. Una vez perdido el miedo a tan inocente Frutita, y aunque parezca mentira, algunos la rompen como si nada. De dos en dos y hasta de tres en tres. El ganador lo consiguió en poco más de un segundo. La peor parte se la llevaron las sandías. Pues ahí está. Parece que la peor parte sí que se la llevaron las sandías, Juan. Uff. En fin. A mí me duele verlo esto. Sí, duele un poquito. Sí. Pero bueno, son distintas maneras de utilizar la cabeza. Sí, sí. Ya vemos que la cabeza vale para muchas cosas. Para muchas cosas. Y también hay otra cosa, ¿para qué se suele utilizar la cabeza? ¿Para el sombrero? Aparte, aparte. También, son posibilidades, pero bueno. Para llevar el pelucón, luego la peluca. Claro. Cuca o pelucón, depende. Y también se utiliza para participar en el pasapalabra. De otra, de otra de mis chicas favoritas del viajato. Ah. Bueno. Por supuesto. Pero esa para... De boca a boca y tiro porque me bota. Para pasapalabra hay que hacerla funcionar la cabeza. Sí, pero en cualquier caso son todos usos de la cabeza. Tienes razón. Pero vamos a ver lo que hacen algunos concursantes que a veces no lo utilizan lo bien que deberían. No. 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 De... Puta. No. Vaginas. No. Para Boris las cámaras son el mejor P. Polvo. No. Liborio, en la antigüedad, sitio fortificado donde acampaba un ejército. Campamenstruo. No. Ubicarnio. Impresaria. No. Ah. Color de submarino de Paul, John, Ringo y George. Azul. No. Pasión. No. Jesús. Constituta. No. Persona que pone su voz a un muñeco que maneja por detrás. Ventrículo. Pecho como es. En el Real Madrid forman Morientes y Raúl, que es lo que más les gusta a los hombres de algunas mujeres. Delantera. Correcto. Que bien lo sabías, eh. Jeje. Y no miro a nadie, ¿no? No, no. La mía, no. De nuevo. Jeje. Jeje. Yo a mí creo que los demás son unos deportes, todo por la parte sexual. Pero que te digo que Octavio Aceler, yo como es amigo, pues lo voy a defender. Es que hay que... Hay que darse cuenta de que Octavio es argentino. No. No es lo mismo. El significado que tiene aquí las palabras es que tienen allí. Sí. La choza se escribe diferente. En argentino con la caballa, ¿no? No, pero bueno, no. No, pero ellos no. No, te dicen el significado. Pero tienen las tres letras. Ah, tienen también las tres letras. Sí. Tú las ves, pero ellos también. Digamos que estaría despistadillo. Ah, no. Yo pensé que ellos no lo veían. Sí, sí, sí. Lo veían. Pero era porque estaba, francamente, estaba despistado. 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 Pero bueno, simpáticos hombres. Anda, que el comesaña no se pasó nada. Que vaya hambre que debe pasar. El comesaña en su línea. Porque el que hambre tiene con pan sueña, ¿eh? Efectivamente. ¿Y cómo se llamaba el primer grupo de comesaña? Lo sabes tú. El que... Semenat. Claro. El que cantaba lo estás haciendo muy bien, chiquillo no padre. Sí, claro. Claro. Por eso. Que qué bien lo estamos haciendo. Que todo tiene que ver en esto. Hay que prepararse. No nos vayan a pillar en un renuncio si alguna vez vamos a un programa de este tipo. Por supuesto, por supuesto. Que aquí todos muy valientes. Aquí a la cara. También ventrímulo. Derecho. ¿Por qué? Cualquier día, bueno, oye, ya sabes. Aquí muy gallitos todos. Hay días como chinos. Sí. Pero todos muy gallitos aquí, todos acertamos. Pero con los nervios allí delante. A ver, a ver quién lo hace. Y a ver quién suelta la primera burrada. Y luego saben ustedes lo que nos puede pasar. Que salimos en el zapping. Fantasías Sexop les ha ofrecido el zapping. Si tienen cualquier sugerencia saben que tenemos una página web que pueden utilizar y una dirección electrónica que pueden utilizar. Así que a partir de ahora propongan ustedes lo que quieran que nosotros ya haremos lo que podamos. Daniel Cabrero, Alejandro Díaz, buenas noches. Buenas noches. Ah, pero van a ser buenas. Sí, espero que sí. Yo os las deseo. Ah, vale. La intención es lo que doy cuenta. Y también se las deseo a todos ustedes. Ah, y que no nos olviden. Y de mañana estén aquí a las 10 en la Gran Manzana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!